Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Alberto Ciurana le da la espalda a Chapoy y alaba a Gustavo Adolfo Infante. Esta semana Gustavo Adolfo Infante causó gran polémica al criticar a los programas Ventaneando e Intrusos, emisiones que son competencia de de primera mano, encabezado por Infante. Además aseguró que él es un gran reportero a diferencia de sus colegas, Patty Chapoy y Juan José Origel, e incluso de la primera comentó. No es muy querida en la TV y es una mala periodista. Ahora quien inesperadamente se suma a esta guerra es Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de TV Azteca, quien para aún mayor sorpresa, no salió a dar la cara por Ventaneando el programa de la cadena que él dirige y lo cual sería lo más evidente, pero como es tanta lánima versión que le tiene a Chapoy, hizo lo menos esperado como si tuvieran al enemigo en casa. Ciurana escribió en sus redes sociales un tuit en el que alabó el trabajo de Gustavo Adolfo Infante escribiéndole. Felicidades por tus exclusivas, sabes que en lo personal tengo mucho respeto por tu trabajo, hace muchos años tu energía y hambre de triunfar se nota. Ante esto un usuario le recordó. Es bueno que felicite a la competencia, pero no olvide que Ventaneando y la señora Patty Chapoy son los únicos y los más exitosos de toda la televisión desde hace más de 23 años. Sin embargo, misteriosamente ese tuit desapareció a las pocas horas que lo publicó Ciurana. Pero la cosa no paró ahí, ya que para todavía molestar más a los conductores de Ventaneando alabó a Talas Armiento, quien no quedó en buenos términos con sus excompañeros. Y a un comentario de una persona de que ella es la indicada para presentar la voz, en vez de defender a Jimena Pérez Lachoco, quien es la conductora del reality musical y es parte del equipo de Chapoy, Ciurana expresó. Mi mayor reconocimiento al talento de Atala Sarmiento, es una gran profesional, merece mi mayor respeto. Finalizó. Suscríbete para más videos. Gracias. 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 Gracias.